Hola, ¿qué tal? Buen día, te saludo desde Guajuapan de León. Te informo que 20 toneladas de víveres fueron entregadas a familias de las comunidades de San José La Pradera, Tacache de Mina, San José Socoteaca de Bravo, Santiago Tamazola, La Nueva Tenochtitlan, San Miguel Amatitlán y en diversas colonias de esta ciudad tras los daños que dejó el sismo del 19 de septiembre. Rosy Labastida, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo Oaxaca, AC, mencionó que los víveres fueron donados por empresarios de San Luis Potosí. Precisó que las 20 toneladas de ayuda humanitaria que arribaron a esta ciudad contenían artículos de primera necesidad como comida enlatada, medicamentos, ropa, cobijas, zapatos, alimentos para mascotas, agua embotellada, entre otros artículos. Enfatizó que en el caso de los medicamentos, fueron entregados al Colegio de Médicos de la Mixteca, quienes hicieron una recepción formal para enseguida hacer la distribución en jornadas médicas con miembros de este colegio. Agradeció a empresarios locales y voluntarios que se sumaron al traslado de víveres, facilitando bodegas para preparar las despensas y vehículos para hacer llegar la ayuda a las familias. Rosy Labastida reconoció a las cámaras empresariales locales por el apoyo en la logística y en las labores para descargar, clasificar e integrar los insumos. Consideró que las mujeres empresarias no solo dan muestra de liderazgo, también ponen el ejemplo al participar descargando los víveres, mientras que otras participaron en la Ciudad de México como rescatistas moviendo escombros. A nombre de los empresarios de San Luis Potosí, manifestó su agradecimiento a la Cámara Nacional de Comercio Servitur Guajuapan y a la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de la Mixteca, así como a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, Canirac, Delegación Guajuapan, a la doctora Rosaelia Reyes Burguá y a los voluntarios que unieron fuerzas para entregar esta ayuda humanitaria. Este es mi reporte hasta el momento. Buenas tardes.